Vamos a continuar. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, perdón, la redundancia. Las respuestas contra la violencia que se vive en la entidad a veces no son las mejores ni las más pertinentes. A veces estamos como el cangrejo avanzando hacia atrás. En Guanajuato Capital, la Cámara de Diputados había aprobado, usted se acordará, una reforma al Código Penal para ampliar la legítima defensa. Se le llamó la Ley de la Legítima Defensa en Guanajuato. En realidad, solamente modificaba algunos artículos del Código Penal, concretamente la fracción 11 del artículo 33. Esto ya venía siendo debatido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Había entablado una controversia constitucional por considerar que era una reforma que no aportaba nada y podía generar una grave afectación de los derechos humanos. Era inconstitucional. Bueno, pues parece ser que va a tener que ir hacia atrás y derogar esta reforma. Pero no contentos con eso, los diputados del PAN intentan otra salida a este mismo tema. Ayer les dijo el magistrado Miguel Valadez, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que eso solo haría que los jueces se confundiesen más. Carmen Pizano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, comentarte que ayer se realizó esta mesa de trabajo de la Comisión de Justicia para analizar la propuesta que presentó la fracción del PAN. La propuesta va en el sentido de agregar un párrafo más a la fracción quinta del mismo artículo 33 del Código Penal y va en el sentido de ampliar el concepto para la legítima defensa. A ver si me explico. Cuando se aprobó en julio pasado esta reforma, la fracción 11 del artículo 33, se establece que va a quedar excluido de delito aquella persona que ataque a un intruso a quien entre a su casa habitación. Y no importa el daño que genere hacia este intruso, no iba a haber delito que perseguir. Y para casa habitación solamente. Entonces, así quedó la reforma. Después viene el PAN y presenta una iniciativa para ampliar el concepto, aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había presentado el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declarara inconstitucional esta fracción 11 del artículo 33. Pero ahora la propuesta del PAN viene en el sentido de no solamente cuando se trate de una casa habitación, sino también de un negocio o incluso dentro de tu vehículo, si llega alguien y tú lo agredes, o por ejemplo que te intente asaltar o que te intente robar el vehículo, si tú lo agredes, pues bueno, quedas como excluido de delito. Esa es la propuesta del PAN, pero además en la parte final de la redacción se establece que solamente cuando, va a quedar excluido de delito solamente cuando se compruebe que esa persona representa una amenaza para ti o que estás previendo que te puede atacar. Esta es una parte que no tenía o que no tiene la legislación actual. ¿Una condición de subjetividad, Carmen? Totalmente. ¿Puedo creer que alguien que se acerca a venderme un chicle me va a atacar y respondo? Bueno, no sé cómo se puede eso definir. Exactamente. Y cuando se propone esta adición a la fracción quinta del artículo 33, pues llega Miguel Valadez y de verdad, o sea, da una cátedra. ¿Lo habían invitado, lo invitaron los diputados a opinar sobre el tema? Muy bien. Así es, lo invitaron a opinar sobre el tema en esta mesa de trabajo y llegó a darles una cátedra, ¿no? Dijo, voy a ser muy breve, pero pues sabemos que el maestro Valadez difícilmente es breve, pero todo con sustancia, ¿no? Lo que él comenta. Y al final concluyó en que si se adicionaba esta propuesta del PAN y se mantenía como está actualmente la fracción 11 del 33... Bueno, vamos a recuperar la llamada porque sí me parece de lo más importante conocer que fue lo que le dijo el magistrado Miguel Valadez Reyes a los diputados del Partido de Acción Nacional y a los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Reintentamos conectar a Carmen Pizano. Pero mire usted, ¿quién en la Cámara de Diputados está ideando estas reformas legales para combatir el fenómeno de inseguridad que vivimos? Que tocan temas periféricos, que crean una gran confusión, que no van al fondo del asunto. No es ninguna solución que todos nos armemos o que todos estemos en condiciones de repeler ataques. La solución es que no haya ataques, que la sociedad regrese a un esquema de paz, que las fuerzas de seguridad pública hagan lo que deben hacer, o sea, tener el monopolio del ejercicio de la fuerza como una condición para que los ciudadanos vivamos pacíficamente. Es el Estado quien debe garantizarnos a los ciudadanos. Por eso nos constituimos políticamente la tranquilidad para vivir. Si cada uno estamos obligados a defendernos por nuestra cuenta, ¿para qué queremos un Estado? Carmen, continuamos. Me parece de lo más importante que nos logres resumir lo que les dijo Miguel Valadez a los legisladores. Pues de entrada que estaría confundiéndose los jueces si se aprueba esta propuesta del PAN. Entonces, lo que él decía son dos propuestas. Una, que se fusionen ambas redacciones, o la segunda es que se derogue la de la fracción 11. La única, me parece como irónico, Hernando, que es el único resultado legislativo, por así llamarlo, que ha dado Santiago García en los tres años que lleva como diputado. Por llamarle de alguna manera... Por ya, resultado, ¿no? Resultado, sí. Exacto. Pero al final la fracción del PAN dijo, sí, vamos con la propuesta del maestro Valadez, vamos a derogar la fracción 11 y que se quede solamente la redacción como la tiene el PAN, para que ya no solamente sea casa habitación, sino como te comentaba, un negocio dentro del vehículo, y además acotarlo a esta subjetividad de solamente que yo esté en riesgo. Porque en la mesa de trabajo también se planteaba, Arnoldo, que por ejemplo, alguien que se le vuela la pelota a la casa del vecino y si entra, el vecino estaría en total exclusión de delitos y ataca al niño o a la persona que se mete a la casa del vecino por la pelota. Entonces, bueno, ya con esto, solamente que represente una amenaza va a quedar excluido de delito. Entonces, esto también lo hacen los diputados del PAN, Arnoldo, adelantándose a la posible declaratoria de inconstitucionalidad de la fracción 11, porque reconocen ellos mismos que era tan amplio que efectivamente podía caer en violaciones a los derechos humanos. Entonces, los diputados dicen, órale, va, derogamos la 11 que ya habíamos aprobado en julio pasado, pero dejamos la legítima defensa con la redacción propuesta por el Partido Acción Nacional. Y en eso se resumió la mesa de trabajo de ayer de la Comisión de Justicia. O sea, ¿no le van a hacer caso a Miguel Valadez? Bueno, finalmente Miguel Valadez sí proponía eso, proponía deroguen la fracción 11 o fusionen las redacciones, porque si no nosotros como juzgadores vamos a tener, nos vamos a confundir a cuál de las dos le vamos a hacer caso, ¿no? Pero esperarán a que se declare la inconstitucionalidad o no. No, 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 este es uno de los temas que yo creo que van a estar saliendo en los extraordinarios, Arnoldo, y van a dejarlo como, ¿cómo se podría decir?, como remendado el Código Penal. Pero yo creo que CNDH puede seguir considerando que hay inconstitucionalidad, ¿eh? Pues mira, de acuerdo con los panistas, esto ya no podría caer en inconstitucionalidad, porque ya se acota a que si representas una amenaza, no a que cualquier persona que sea un intruso, en tu casa habitación, tengas el derecho a atacarlo, sino que ahora vas a tener que comprobar que efectivamente él representaba una amenaza para ti, o para tu familia. Bueno, esto no es un lío legal, es un lío legal. Lo mejor sería combatir la inseguridad raíz, no esperar a que pasen cosas y luego tratar de que cada uno nos rasquemos con nuestras uñas, tengamos nuestras cámaras, nuestras armas, y nos encerramos en nuestras casas, ¿no? Efectivamente. Bueno, o nos encerramos en nuestras colonias. Carmen, Miguel Márquez, quiere todavía decirle a López Obrador qué haga y qué no haga, ¿no? Pues sí, ayer él decía, o le pedía a las autoridades, no hizo referencia exacta a Andrés Manuel López Obrador, pero sí a las próximas autoridades federales, que por supuesto van a estar encabezadas por el presidente electo, que reconsideren el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleguen a León. Primero porque dijo, León no cuenta con infraestructura para albergar una oficina de esta naturaleza, que ya nos comentaba la semana pasada el secretario del Trabajo, Roberto Campa, que son alrededor de 5 mil trabajadores los que tiene esta dependencia federal. Primero, que no cuenta con la infraestructura para las oficinas. Segundo, que también hay que ofrecerles vivienda, hay que ofrecerles servicios, y que la ciudad de León no está preparada para recibir a esta cantidad de personas que pudieran estar llegando de la ciudad de México. Es una ciudad de millón y medio de habitantes, es una metrópoli. ¿Por qué dice eso, Márquez? Michelin va a tener 2 mil empleados o algo así. El puerto interior tiene 12 mil trabajadores. Pues me parece incongruente, ¿no? Así es. Eso por un lado. Y por el otro también decía Miguel Márquez, que no quiere que lleguen a Guanajuato las grillas laborales. Porque Guanajuato es un estado... Somos el paraíso. Sí. Que es un estado muy tranquilo, con un clima laboral muy bueno, y que el hecho de tener aquí las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social representaría... ¿Cómo te explicas traer a 3 mil militares de la Brigada Militar Irapuato? Con sus familias. Con sus familias. En un tema tan delicado como el de la inseguridad. Y no unos cuantos burócratas. Además creo que no se vendrían los 5 mil. Bueno, pues sí está chistosito el asunto, ¿no? Digo, puede haber otros argumentos, pero creo que esos no son los buenos. Pero bueno, eso es lo que ayer decía y que no quería que llegaran las grillas laborales, además de la repercusión económica que tendría el cambio para la Ciudad de México. Porque dice, bueno, pues también la Ciudad de México va a tener una crisis en materia económica cuando se descentralicen todas las dependencias como lo está planteando Andrés Manuel López Obrador. Y señalaba, aquí en Guanajuato hay algunas dependencias descentralizadas, pero todas tienen una lógica. Por ejemplo, que ahí despensenla ya porque ahí está la delegación de Zagarpa. O que Desarrollo Económico Sustentable está en Irapuato porque es el municipio centro del Estado y que, bueno, para mayor facilidad de conectividad. Esos son los argumentos que dio el día de ayer el gobernador Miguel Márquez. Márquez, pero no fue el único tema del que habló Arnoldo. También déjame comentarte que me llamó mucho la atención que declara que Diego Sinué o el equipo de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador electo, está preparando la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para crear las dos nuevas secretarías y el gobernador dijo, yo se la voy a firmar. O sea, a mí que me la entregue y pues si es necesario yo se la firmo para que cuando él entre el 26 de septiembre ya esté aprobadas estas dos nuevas secretarías porque incluso ya tiene titulares Diego Sinué. Y hay una tercera que implicará cambios que es la de infraestructura. Exacto, la de obra pública. Dijo que en este tema él no había comentado nada con Diego, que las únicas dos secretarías de las que habían hablado para esta iniciativa que está trabajando el equipo del gobernador electo es la de la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y la de Movilidad Humana e Inmigración que es para las que ya tiene titulares. Y sí, te comento que el jueves pasado fue cuando Diego Sinué se reunió con los diputados de la fracción del PAN de la actual legislatura para pedirles que le aprueben en periodo extraordinario la creación de estas dos nuevas secretarías. Entonces, Márquez le va a prestar su firma. Dijo él, yo voy a respetar los términos en los que venga la iniciativa que redacte el gobernador electo y la voy a firmar para que llegue al Congreso y que pueda ser aprobada seguramente en el periodo extraordinario del día 18 de septiembre y que el 26 que ya llegue Diego Sinué a la gubernatura pues ya cuenta con estas dos nuevas dependencias estatales y les cumpla a quienes ya nombró como sus próximos secretarios. Bueno, todavía no acabo de cojar las ICES de Márquez que tiene dos años y vamos por las nuevas secretarías vamos a ver qué pasa. Así es. Oye, ¿y también quieren hacer una macroplaza en el lugar donde está el Estadio León? Sí, sí, sí. Ayer andaba, pues estaba un poquito enojado el gobernador, ¿eh? Porque primero en el discurso que dio de... No, no, no. Dio un discurso a los jóvenes, primero a los que se fueron de embajadores de Guanajuato en Washington y ahí hablaba, de repente a mí me brincó porque decía algo así como hay quienes todos los días se levantan a trabajar pero pues basta un comentario para difamar y los periódicos sacan las cosas malas y yo dije, bueno, ¿de qué habla el gobernador? Ya después de la entrevista pues ya se explayó y ahí dio varios temas. Esto no lo manejé como notarlo pero pues nada más se lo comento rápido. Está muy molesto el gobernador por una columna del periódico AM, asteriscos, donde se le vincula con el presidente de la Cruz Roja Que es su compadre, dice. Ajá, que es su compadre y que también es compadre de Pedro Pérez Don Medina entonces él decía que sin argumentos ahí está publicando el diario AM este tipo de cosas y por eso era su enojo, ¿no? Pero bueno, también hubo... ¿No pidió su derecho de réplica? Pues eso es lo que le comentaba mi compañera del AM y me dijo, pues adelante gobernador pues ahí está, ¿no? Háblele, háblele a los directivos. Pero sí estaba muy molesto porque decía él que solamente los medios juzgamos y decimos y criticamos sin tener total certeza escudados en una columna y que al final no resulte pues del todo cierta, ¿no? Porque ya lo quieren que sea compadre de medio Guanajuato. Pero también el que sí tenemos bien claro es su compadre Rafael el Gallo Barba, ¿no? Sí, de ese no dijo nada, ¿verdad? No, de él no. Ahí sí le hemos optimado. Ahí sí. Pero bueno, también habló de esto... A todo esto habló de varios temas y entre ellos lo del estatus del Estadio León. Él adelanta que se va a expropiar el viejo estadio porque es lo que más conviene a Sermeño y a Héctor González además de lo que más le conviene al municipio y él va a dejar los cimientos de la expropiación ya nada más para que la complete o la concluya Diego Sinúa Rodríguez Vallejo porque quieren hacer una macroplaza que se conecte las instalaciones de la feria el polifórum el fórum con el Estadio León porque el derecho de uso ¿cómo se llama? ¿derecho de piso? ¿de uso de piso? No, el uso de suelo más que derecho. El uso de suelo. Es deportivo. Es deportivo, exacto. Entonces que ahí van a crear un espacio más para el fomento del deporte en el municipio de León entonces que también lo van a hablar con los empresarios porque finalmente es lo que a ellos más les convendría el que el gobierno del Estado expropie se les pague por ese predio y ya después ellos hagan su macroplaza. Se derribe el estadio. Pero bueno digo estos planes habrá que escuchárselos a Diego si no dentro de mes y medio yo creo que ya lo que Márquez diga en este lapso final pues queda muy muy en el aire él no va a alcanzar a concretar muchas de estas cosas ni siquiera creo que a iniciarlas pero no me cuadra que digas espacios dedicados al deporte con macroplazas son como que dos cosas distintas vamos a ver qué pasa y qué opinan también los urbanistas ¿no? Así es y del proyecto que se tenga en León hay un instituto municipal de planeación también sería bueno escuchar su opinión de la arquitecta Graciela Amaro ¿correcto Carmen? Gracias gracias como siempre estamos en contacto Gracias hasta luego